No, no es eso, señor. Mire, la señora Stein... Es Woody. Elaine Stein, de la editorial Harper & Row de Nueva York. ¡Santo Dios! De ser escritora, señor Blackley. Solicité un trabajo, pero la señora Stein... ¡Ella le dijo! ...que tenga más experiencia. ¿Ve? Lo pone aquí. Gran potencial. Adquiere experiencia y vuelvo a solicitarlo. Es para la columna de la señorita Mirna. Elizabeth, ¿puedo hablar con Evelyn? Ella podrá ayudarme con las cartas hasta que me familiarice.